¡Eh! 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 Que anduve en mapantero, me quedé en Montevideo, que es la flor del mundo. Montevideo, bella tacita del plata, bajo tu cielo de estrellas se vive y se sueña y todo es amor. ¡El coro! Montevideo, bella tacita del plata, bajo tu cielo de estrellas se vive y se sueña ¡Y todo es amor! ¡Romeo Gavioli! ¡El gran Romeo Gavioli, Pato! Este es músico uruguayo, gran compositor de tango, director de orquesta, cantante, grandes composiciones junto a Carmelo Imperio, del año 40, ya, de la década del 40. Perdón por mi oído musical, pero ¿no hay como un pequeño guiño a vas tirando las patas? Sí, y sí, porque también es la época que es como ese estilo, ¿no? Ese tipo de marchita, así, no sé cómo es la... Claro. Tiene, tiene, tiene. Es bien de la época. La década del 40, el año que naciste vos, Pato. 40, ¿no? La Vuelta a Ciclista también tiene. También, también, también. El pueblo vibra en un sabor temporal al desfilar la airosa caravana que llena a los campeones del pedal y la canción de acento jubiloso que habla de fe, tesoro, ardor y rectitud Canta la gloria del espor grato ideal que llena el corazón de la juventud ¡Ay, lo aplaudo, Montes! ¡Dios, Montes! No sé, la hemos escuchado toda la vida y, no sé, poca gente la sabe la canción entera. Para la gloria del espor grato ideal que llena el corazón de la juventud. ¿Se da cuenta de las cosas que dice? Yo la sé porque una vez la tuve que cantar con la murga, entonces ni la leyendo. Si no, Dios mío. Es la típica de cantar. Ahora, tenés razón. El lobito que lo tuvimos hoy tenía razón. Todos llevan candombe. Esto también es un candombe lindo. Sí, porque este señor componía candombe. Sí, señor. Sí, señor. Por supuesto, fue el primero que incorporó el candombe a las orquestas. A las orquestas típicas fue Romeo Gavioli según leí recién. Capaz que viene otro y dice no, pero... Bueno, Suárez sin Barcelona. No, Barcelona sin Suárez perdió contra el Valencia 2 a 0. ¡Al agregoso! Y Maxi Gómez ganó el segundo gol. Escuchá, Barcelona. Sin Suárez no existís, Barcelona. Y erró un penal todavía. Casi se lleva la guinda, erró un penal. Escuchame, Barcelona. Tremendo. Sos como Montelongo sin Angiolini. Sí, sin Suárez. Sí. Sí. Sos como Rampla. Escuchá una cosa, Barcelona. Vos sin Suárez sos como Rampla sin... Pará, dejáme acordar de un jugador. Bueno, sin Natalia Oreiro, que es lo mejor jugador. Muy bien. Sos como Rampla sin deuda. No sabemos qué hacer nosotros. Esto sí que es para festejar, señores, en Uruguay. ¿Qué pasó? Señores, escuchen. ¿Qué? Sacerdote uruguayo Gonzalo Amilius. Amilius. Amilius, nuevo secretario personal del Papa Francesco. Uruguay, lo malo. Ahora sí, viejo. Y sabés que va en lugar del otro secretario saliente, el secretario saliente, que era Fabián Pedacho. Hay que ser cura y llamarse Pedacho, justo. Bueno, el Papa Francesco, Amilius, fue... ¿Cómo es? Hola, Amilius. Ahí está. Dice, hola, Amilius. Amilius fue ordenado párroco el 6 de mayo del 2006 y es doctor en teología. ¿Verdad? ¿Qué es en teología, doctor en teología? Porque yo he ido al gastón teológico, he ido al oculista, al dermatólogo. Pero doctor en teología que va así y le dice, mirá, tengo la teología inflamada. ¡No! Gonzalo Amilius fue director del liceo jubilar... ¡A Amilius! A Amilius, del liceo jubilar, un centro educativo privado y gratuito para jóvenes de hogares humildes cuya labor elogió el Papa Francesco. ¡Qué bueno! Pensalo. ¡Facu, volviste, Facu! Volvió la cámara repicada. ¡Facu! Escuchame una cosa, Francisco. ¿Puedo hablar con el Papa? Sí, claro. Papa, escuchame una cosa, Francisco. Pensalo bien. Mirá que es uruguayo. Primero te llega tarde todos los días. Te metí un cuento. Mirá, llegué tarde a un Papa porque fui a tomar el 126 al coliseo romano. Sí, seguro. Lo pasó, que yo de ahí hago combinación con el Vaticano. Me tuve que tomar un Uber, pero no había tampoco. Vine caminando. Y ahí te empiezan a... ¿Cómo van a tomar mate esos dos? ¿Juntos en Argentina y Uruguay? Francisco, el uruguayo te vive certificado, Francisco. Certificado médico todos los días, Francisco. Y además te encaja. ¿Y qué tiene usted? Gastroenterocolitis, que es incomprobable porque te duele por dentro. ¿Qué tiene? Estrés, le dice estrés. Y ahí nadie te puede hacer nada. Otra cosa, te pasa una hora y media preparando el mate todos los días el uruguayo, Francisco. Vos pensalo bien. Y otra cosa, lo peor de todo, que eso sí te lo quiero decir, Pancho. Escuchame. El uruguayo llega, deja las valijas y lo primero que hace, te arma un sindicato ahí con los monaguillos. Te hace un paro, te ocupa la capilla, Sistina se lleva hasta el vino, hasta las velas se lleva. Vos pensalo, vos pensalo. Bueno, pulseada en la coalición por la candidatura para la intendencia. Se puso picante la cosa. Qué lío, ¿qué hay? Se cortó por la punta Manini, el partido borrador dijo, entonces se presenta a Talvi. Y la calle que dice, no, necesitamos un candidato único, ¿qué hacemos? Ahora que se bajó Manini parece también. Y ahora Manini parece que se bajó, pero parece que no, no sé. La verdad que se están llevando bárbaros ahí en la coalición. Bausales dijo que no. Sotelo también se bajó el viernes. Sotelo le dijo que no. Al final tiene más no que yo cuando iba a los bailes, Facu. Ay, cosita. ¿Bailás? No. ¿Bailás? No, vos te lo perdés. Lo que se perdiera, Monte. La única vez que fui derecho le digo, ¿bailás? Sí, me dijo. Le digo, bueno, vamos. Me dice, sí, pero ¿quién saca a mi amiga? Le digo, seguridad, podés sacar la fea, sí, bailo. Ay, no. Es un chiste. Bueno, ahora quedaron Manini, que se bajó hace un rato, y Talvi también se propuso. Pero no era canciller. Pero no quieren ser... No va a ser canciller. Obvio, sí. Quiere todo, le sirve todo. Ah, pero si uno presenta yo también. Le sirve todo a Talvi. Le sirve el cocinero de la residencia de Suárez. Le sirve cualquier, una embajada. Cualquier cosa. ¿Qué se presentó, no? Pero escucháme. Si me van a dar una embajada, que sea en Chile o en Nueva Zelanda. Y de tiempo completo. Luis Alberto Heber, ¿saben quién es, chicos? Sí. El futuro ministro de transporte, chicos. Es amigo mío, chicos. Y dijo, ¿viste qué dijo, Lucía? ¿Qué dijo? A ver. Dijo que la calle Pou tiene un nombre en la manga que puede ser interesante y sorprendente. No me diga que estuvo hablando con usted. Yo te voy a decir para mí quién es esa sorpresa que tiene la calle Pou. ¿Quién? Te voy a decir quién fue. ¿Quién puede ser? ¿Quién? Para mí es Sartori. ¿Conoce Montevideo como la palma de su... Hicieron una prueba para ser intendente. Los trañás. Los trañás. Vamos a hacerte una prueba, Sartori. ¿Dónde está el obelisco? Ah, preguntame algo más fácil vos. Me estás matando. No te contesto nada. Bueno, segunda pregunta. ¿Dónde está ubicado el monumento del David? No, no, preguntame algo más fácil. No, no sea mal. Y ahí sí le dijeron, bueno, está bien, le hacemos otra pregunta. ¿Qué se hace en el teatro de verano en febrero? Esa sí la sé. Concurso de cabezú. Para mí es Sartori. Para mí. El intendente es Sartori. Cada vez más... Voy a decir una frase y voy a hacer una adivinanza para todos. A ver. Y en casa también, ustedes la pueden adivinar, chicas y chicos. ¿Quién dijo esta frase? Cada vez más el indio es un ser humano igual a nosotros. Yo. ¿Quién puede haber dicho esto? Bolsonaro. Bolsonaro. ¿Quién podía decir eso? Cada vez el indígena son más parecidos a los humanos, dijo. ¿Eh? A normal nivel, ¿cuánto? Yo no puedo creer. Tan creyente que es este hombre. Cuando llega al cielo, imaginate. Dios le pega una pata en el pecho, lo manda con Satanás. Y Satanás dice, no, vos pará, hay un límite, vos. Está bien que me gusta lo malo, dice. Pero no me mandes esta... Bueno, iban de vacaciones y se olvidó a su esposa en una estación de servicio de Brasil. ¿Qué es el perro que se lo olvida? Argentino. ¿Y a quién no le pasó, viejo? Lo pasa que va de vacaciones, tiene mucha cosa en la cabeza, viejo, chico. El argentino fue a cargar naftas junto a su pareja y siguió en la marcha sin percatarse que la mujer había ido al baño. No puedo creer. La señora tuvo que pedir ayuda a las autoridades... Esa fue ella la que lo dejó ir. ¿Lo qué? Capaz que fue ella la que quiso que... También, es verdad. Acá no parece. Sí, pero después pidió ayuda, ¿no? Sí, porque pidió ayuda a las autoridades, la señora del país vecino, al darse cuenta que había quedado al haberío. Las autoridades localizaron al señor después de una hora y media. No, yo no puedo creer. Ya estaba en garzón y propio estaba el tío. No puedo creer. Y le solicitaron ir a buscar a su pareja, le solicitaron. Dieron con el paradero del auto y le ordenaron detenerse. Imaginarte. Ay, lo que dé haber sido a ser encuentro. El tipo aceleraba, le ordenaron. Le doy contra un morro igual. ¡Qué momento! En ese momento el hombre se tomó la cabeza con sus manos y reconoció haberse olvidado con ple... ¡Oh, me olvidé! ¡Ay, no! ¡Qué caída más bien! ¡Qué tremendo, por favor! ¡No te lo puedo creer! ¡Ay, no te lo puedo creer! ¡Qué le tiró! Es impresionante. ¡Gladis! ¡Ay, Gladis! ¡No está acá! Es tremendo. Pará un segundo. Hola, Marta. ¿Querés ir a Brasil? Sí, lleva a tu madre, que está sola. Vamos a la selva del Mato Grosso ahí. Sí, sí, sí. Hay un baño químico ahí. Yo te dejo ahí después. ¡No! ¡Qué mal! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué tremendo, eh! ¡Qué tremendo! Bueno, no tenemos que ir a una pausa, enseguida volvemos con más desayunos. Pero venimos. Sí. ¡Date! ¡Me abandones! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo!